Una persona de apellido Solano fue detenida este jueves vinculada con una serie de estafas contra personas en Pérez Celedón. Los afectados necesitaban realizar trámites de visas para ingresar a Estados Unidos. Los allanamientos se realizaron en dos puntos en San Isidro del General, uno en el centro de la ciudad y otro en las cercanías de la Iglesia El Calvario, por parte del Organismo de Investigación Judicial. En este momento hay una persona de apellido Solano detenida, que está en espera de que se finalicen todos los allanamientos y que además se valore su situación jurídica por parte de la Fiscalía. El director regional de la OIJ dejó claro que la modalidad que usaba el sospechoso es reciente. Sobre este tema, esta modalidad es una modalidad reciente, no es una modalidad de las antiguas, este aproximadamente viene desde el año pasado para acá sucediendo y si tenemos por lo menos en trámite un promedio entre Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial un promedio casi de 40 casos. En las últimas semanas, las denuncias en torno a este tema aumentaron, hasta culminar este jueves con los allanamientos y la detención de Solano. La modalidad realmente es un fraude, como lo que llamamos a veces como un jineteo de dinero, producto de un sistema o el sistema que una empresa le ofrece a la embajada para hacer las fórmulas de visa o solicitar las visas o el análisis o la valoración para obtener visa y lamentablemente esta persona se dejaba el dinero, utilizaba otros códigos de los enteros que se pagan en el banco al azar y lamentablemente afectaba a otros, pues cumplía con sus clientes, con algunos de sus clientes, pero a la vez afectaba a otros usuarios del sistema. Durante la diligencia judicial se buscaron pruebas que vengan a colaborar con este caso. Lo que estamos buscando es realmente información, prueba indiciaria que vincula pruebas también de tipo digital, tanto digital como pruebas también físicas, que nos pueda terminar de fundamentar la información con la que ya contamos. Las denuncias por estafas en trámites de visas llegarían a las 100, contando las que se interponen ante Organismo de Investigación Judicial, Fiscalía y la Embajada Americana.